Más que ya sabíamos que el resultado no nos podía favorecer en algo, pero más jugamos por las camisetas, en el equipo de la provincia, el ídolo, y dejamos todo el último partido. ¿Qué le indicó el profe antes de salir de la cancha? Que más es por el honor que por el resultado y gracias a Dios se dieron las cosas. ¿Va a continuar usted ahora en el equipo en la Copa de Ecuador? Sí, sí, seguir entrenando, trabajando, que esa es una buena vitrina para el otro año. Lo más importante también es que Audaz los ha apoyado en la ciudad de Machal, ahora en pasaje no hubo público porque ustedes ya estaban fuera casi de este zonal. Claro, de ahí siempre hay el apoyo de los audacinos, sabemos que es el ídolo de la provincia, y esperamos que en la Copa de Ecuador nos estén apoyando en el estadio. Un saludo para Caceros en el Deporte.